11 de julio de 2018 Bionsportiou Croacia se ha impuesto a Inglaterra en la segunda semifinal de la Copa del Mundo, 2-1, en un partido que ha remontado el cuadro balcánico gracias a un gol de Mario Mandiu Kic en la segunda parte de la prórroga, y se enfrentará en la gran final del próximo domingo a Croacia. Inglaterra fue muy superior desde el minuto 1. El conjunto de Geriz Soukjate salió con mucha actividad, y hay que decir que le sonrió la fortuna para hacer el 1-0, lo que le permitió desarrollar su plan de partido con más facilidad. El entrecumillado es porque el golpeo de Trippier, de falta directa tras una falta cometida por Luka Modric sobre Dele Alli, fue una absoluta delicia. El jugador del Tottenham superó la barrera con facilidad y adelantó a su equipo, a partir de ese momento, Inglaterra estuvo cómoda, repliegue, espacios muy cerrados para una Croacia que buscaba sin éxito a Modric y Rakitic, que se precipitaban en exceso en los envíos y le daba a Sterling un contexto de partido ideal, corriendo a campo abierto y haciendo mucho daño a los centrales. Inglaterra logró así generar varias ocasiones. Las más claras, una que Kane falló tras arrancar en posición dudosa, y otra de Lingard, que remató fuera desde la frontal del área A, el segundo tiempo la sensación se mantuvo, hasta que Croacia logró hacer el 1-1. Seguía mostrando muy poca capacidad para sorprender el combinado balcánico, hasta que Iván Pérez y logró poner la igualada en el minuto 68, fue un centro desde banda derecha de Braslejko que el jugador del Inter remató de espuela, en un precioso escorzo, sorprendiendo a Pickford. La energía del tanto cambió radicalmente la dinámica de partido, y Croacia puso contra las cuerdas a Inglaterra. Croacia encontró entonces vies hasta la portería de Pickford, y de nuevo Perisic en el minuto 71 protagonizó una jugada que eló la sangre de los aficionados ingleses. Fue una indecisión en la faga de los de Somoplate, que acabó en pies de Perisic, el extremo izquierdo desbordó bien, pero su remate se marchó al palo. Croacia lo siguió intentando, pero Inglaterra aguantó y el partido se fue a la prórroga. El equipo de Dalit mantuvo esa dinámica positiva, aunque los minutos del Mundial pesaban y era complicado generar ocasiones de gol, hasta que en el descuento de la primera mitad, Maniuki tuvo una opción clarísima, pero Pickford volvió a responder francamente bien. En la reanudación, Brozovic volvió a sorprender tras una buena jugada de estrategia, pero el remate se marchó demasiado elevado, y en el minuto 108 logró ponerse 2-1. Fue una jugada en la que la pelota cayó en los pies de Maniuki, que remató de Zurda sorprendiendo a Pickford, para darle a Croacia su primera final de una Copa del Mundo. Temas relacionados, Croacia, Inglaterra.